Querida familia vegana, les doy los buenos días y la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues hoy vamos a hacer unas ricas albóndigas de berenjena. Están verdaderamente sabrosas, así que acompáñenme a hacerlas. Los ingredientes que vamos a necesitar para estas albóndigas de berenjena son los siguientes. Dos berenjenas, que vamos a ocuparlas sin la cáscara y en cubos. Una taza y un tercio de cebolla en cubos. Un tronco de apio, yo aquí ya lo corté a la mitad, pero lo vamos a ocupar picadito. Un tercio de taza de perejil picado. Un cuarto de taza de albahaca fresca picada. Dos dientes de ajo picaditos. Una taza de garbanzos cocidos. Aquí los tenemos crudos, los vamos a poner a cocer. Ya están remojados de la noche anterior. Un cuarto de taza de avena. Una taza de pan molido. Un cuarto de taza de levadura nutricional. Una cucharada de chía, que la vamos a hidratar con tres cucharadas de agua, que nos va a servir como sustituto de huevo. Tres cuartos de taza de caldo de verduras. Vamos a ver si ocupamos todo o nada más media taza. Un cuarto de cucharadita de sal fina. Una cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de pimienta en polvo. Una cucharadita de orégano. Medio litro de salsa de jitomate, que esta ya tenemos cómo se hace. Tenemos un video en el canal, pero a lo largo de la receta yo les voy a indicar cómo se hace. Yo puse aquí una cucharadita de chile chipotle, que lo vamos a integrar a la salsa, dándole una licuadita. Esto es opcional, si quieren poner menos, ponen menos o si no lo quieren poner también. Pues estos son todos los ingredientes que necesitamos para estas ricas albóndigas de berenjena. Así que pues vamos a comenzar. Empezamos por quitarle esta punta a la berenjena y esta otra. Ahora con un pelador le retiramos la piel, así como ven. Ahora la rebanamos así, en rodajas un poco gruesas. Y luego estas rodajas en tiras, para sacar cubos así de este tamaño. Las vamos agregando a un bol y así hacemos con la otra berenjena. La vamos agregando también al bol. Bien, ya las tenemos listas, así que las reservamos. Ahora vamos con la cebolla. Le retiramos esta punta y esta otra. Ahora la partimos por la mitad, le retiramos esta primera capa, la desechamos y la rebanamos en tiras así. Luego en cubos y vamos colocando estos en una taza medidora, hasta obtener una taza y un tercio. Pues ya la tenemos lista, así que la reservamos. Ahora vamos con los dos dientes de ajo. Le retiramos esta parte con el cuchillo y luego le retiramos la cáscara, así. Al otro diente de ajo también le retiramos esta parte y luego le retiramos la cáscara. A este diente de ajo gordo, le cortamos una parte así para tener el mismo tamaño del otro, para que nos sean dos iguales. Entonces, rebanamos el ajo de esta forma, luego lo picamos así y eso mismo hacemos con el otro. Y los reservamos en un plato. Ahora vamos con el apio. Con un pelador, le retiramos esta parte que es un poco fibrosa. Partimos uno de los troncos de apio a la mitad, luego lo rebanamos así a lo largo, aproximadamente en cuatro partes y picamos así. Lo vamos agregando a una taza medidora hasta obtener un tercio de taza. Y lo agregamos al plato también. Ahora vamos con el perejil. Tomamos unas ramas así, haciendo un manojito, tomándolo con la mano y picamos. Lo vamos vaciando en una taza medidora hasta obtener un tercio de taza. Pues bien, ya lo tenemos listo. Ahora lo vaciamos también en el plato y lo reservamos. Vamos con la albahaca. La tomamos con la mano para hacer un montoncito así y picamos. Lo vaciamos en la taza medidora para obtener más o menos un cuarto de taza. Más o menos o menos de un cuarto de taza. Y la vaciamos también ahí reservando en el plato. Ahora vamos a hidratar la chía. Le agregamos tres cucharadas de agua fría. Esto nos sirve como sustituto de huevo. La reservamos para que se hidrate. Ahora vamos a poner a hervir los garbanzos. Coloco la olla express sobre la estufa. Agrego la taza de garbanzos previamente remojados desde la noche anterior. Agrego agua caliente hasta cubrirlos. Y agregamos media cucharadita de sal de mar natural. Tapamos la olla. Encendemos el fuego a media flama. Esperamos a que suba la presión de la olla. Como ven, ya está saliendo el vapor. Así que bajamos a fuego bajo. Y a partir de aquí le damos 10 minutos. Pues bien, ya han pasado los 10 minutos de estar hirviendo los garbanzos. Apagamos el fuego y dejamos que enfríe la olla para poderla abrir. Mientras, vamos a cocinar los demás ingredientes. Ponemos una cacerola grande y honda sobre la estufa. Encendemos el fuego. Esperamos a que caliente. Y agregamos un cuarto más o menos de caldo de verduras. Un cuarto de lo que tenemos ya ahí en la taza. Agregamos la cebolla, agregamos el apio y el ajo picadito. Bajamos a fuego bajito. Y esperamos a que se transparente la cebolla y todo lo demás. Movemos de vez en vez y tapamos. Cuando ya se ha evaporado el caldo que le pusimos. Miren, así como ven. Apagamos el fuego y retiramos esto en un plato y lo reservamos. Ahora vaciamos dentro del mismo sartén el resto del caldo de verduras. Encendemos el fuego. Esperamos a que caliente. Bajamos la flama bajita. Agregamos los cubos de berenjena. Tapamos. Movemos de vez en cuando. Hasta que las berenjenas estén cocidas. Entre unos 10 a 12 minutos. Ahí vamos viendo aproximadamente. O hasta que se haya evaporado totalmente el caldo de verduras que pusimos. Bien, las destapo y como ven ya se ha evaporado totalmente el caldo. Y las berenjenas están ya perfectamente bien cocidas. Fueron aproximadamente como 20 minutos. Apago el fuego y las vacío en un bol. Agregamos la cebolla con el apio y ajo y al mismo bol donde tenemos ya las berenjenas. Destapamos la olla express. Sacamos los garbanzos sin el líquido hasta llenar una taza y la vaciamos dentro del bol. Ahora agregamos al bol el perejil, la albahaca, la avena y mezclamos todo muy bien. Ahora ponemos todo esto en un procesador y procesamos. Agregamos ya esto procesado a un bol. Ahora agregamos la chía previamente hidratada. Agregamos el cuarto de taza de levadura nutricional. Agregamos el cuarto de cucharadita de sal. Agregamos la cucharadita de ajo en polvo. Agregamos la cucharadita de orégano. Agregamos la media cucharadita de pimienta en polvo y mezclamos muy bien. Ahora vamos agregando poco a poco el pan molido y mezclando bien hasta integrarlo todo. Bien, ya lo tenemos bien integrado. Así que aquí vamos a probar de sal. Pues para mí le falta una poca. Así que agrego media cucharadita de sal fina y mezclamos muy bien. Y vuelvo a probar. Para mí ya ha quedado perfecto de sal. Recuerden que la sal es al gusto. Siempre tienen que probar lo que estén cocinando para que les quede perfectamente bien sazonado. Bien, ahora encendemos el horno a 375 grados Fahrenheit o 190 grados centígrados. Y mientras se calienta vamos haciendo las albóndigas. Tomamos una porción del preparado y la redondeamos así de esta manera con las manos. Procurando que nos queden más o menos de igual tamaño. Y las vamos colocando en una charola para el horno. Y así hasta terminar con todo lo preparado. Bien, ya las tenemos listas. Así que nos las llevamos al horno. Las metemos y estarán entre 20 a 25 minutos. Mientras vamos a preparar la salsa. Miren, esta salsa ya la tenemos en el canal. Pero ahorita así rapidito les voy a decir cómo se elabora. Hervimos de 7 a 8 jitomates por unos 10 minutos. Agregamos los jitomates a la licuadora. Le ponemos un trozo de cebolla y un diente de ajo gordo y licuamos. Ponemos aceite en una cacerola y ya caliente colocamos dentro el caldillo colándolo. Al hervir agregamos aproximadamente 3 cuartos de cucharadita de sal de mar. Hervimos por un minuto y ya queda listo. Después de esta información procedemos a preparar la salsa para las albóndigas. Bien, vaciamos la salsa en un mini pimer o la pueden poner en la licuadora también. Le agregamos el chipotle adobado. Este es al gusto. Yo estoy poniendo esta cantidad. Pero si les gusta el picante agreguen más. Y mezclamos. Y listo. Ponemos una cacerola honda sobre la estufa. Vaciamos dentro la salsa. Encendemos el fuego. Esperamos a que caliente. Ya han pasado 30 minutos de estar en el horno las albóndigas. Las sacamos. Apagamos el horno. Y ya han quedado listas. Esperamos a que enfríen. Y ya fríen las podemos poner dentro del caldillo caliente. Y así ya estarán listas para servir. O bien las pueden dejar así. Sin el caldillo. Las pueden servir ya en el plato y agregarle el caldillo. Como ustedes gusten. Así que así es como nos han quedado estas ricas albóndigas de berenjena. Que enseguida les vamos a presentar. Bien, pues aquí tenemos estas deliciosas y nutritivas albóndigas elaboradas con berenjena. Y con otros ingredientes. Pero quedan tal cual albóndigas. Son deliciosas. Y aquí las tenemos con un arroz. ¿Para qué? Para tener también proteínas completas. Ahorita les explico por qué. ¿Cómo ves madre esta receta? Pues digo, ya se dieron cuenta que es una receta muy completa. Y además auténticamente parecen albóndigas como podrán ver. Y muy, muy sabrosas. Así que les invito a que las hagan. Así es. Y les invitamos a que las hagan. A que nos manden sus fotos en Instagram, en Facebook. También en Twitter coméntenos. Y en YouTube también aquí en los comentarios. Díganos a ver qué tal les parecieron estas albóndigas. Estamos seguros, segurísimos que les van a encantar. Y bueno, pues nos vemos en la próxima video receta. Los esperamos. Bien, pues vamos a probar estas deliciosas albóndigas. Aquí están. ¿Se ven? No, pues sí. ¿A poco no parecen de verdad como albóndigas de las que antes eran de carne que ya no son y que ya no van a ser jamás? Ay, sí. Albóndigas de berenjena. Fíjense qué ricura. La vamos a probar y les voy a decir después de qué están hechas en cuanto a nutrientes estas ricas albóndigas. La vamos a partir aquí a ver si puedo ver. Ahí está. Mira. Mira, ahí está. Para que se vea. ¿Se vea el interior? Sí. Vamos a agarrar la mitad, para mi pequeña boquita y vamos a probar acá. Una, dos, tres. Están muy buenas, ¿eh? Yo creo que si se la dan a alguien que, si invitan a alguien que por supuesto no sea intolerante al gluten porque tiene pan, pero le dan esas albóndigas, yo creo que no se entera que no son de carne. Fíjate, están buenísimas. Sí, bien, sí. Guau, están fenomenales. Me acabo este y les digo de qué están hechas. ¿De qué nutrientes tenemos aquí? Vamos a ver los nutrientes. Qué rico. Aquí podría existir la clásica duda de, ok, son albóndigas de origen, sin productos de origen animal, son de origen vegetal, pero entonces las proteínas, porque las de origen animal, pues tendrán más proteínas. Ok, generalmente las albóndigas están hechas con carne de res. ¿Estás de acuerdo, madre? Sí, o de res con puerco también. También, bueno, en ese caso estarían compuestas por aproximadamente 18 gramos de proteína. Aquí en esto tenemos, fíjense, como tenemos garbanzo que tiene proteína, como tenemos avena que tiene proteína, como tenemos levadura nutricional que tiene un chorro de proteína, tenemos más o menos la misma cantidad de proteínas que las de carne. Si las de carne están en 18, estas deben estar en 16, más o menos. La levadura nutricional tiene 50 gramos de proteína por cada 100 gramos. Claro que no usamos 100 gramos, pero es un buen. Los garbanzos tienen 19 gramos de proteína por cada 100 y la avena 12 por cada 100. Entonces tenemos, uff, tenemos bastante proteína. Pero espérense, porque también tenemos vitamina A, vitamina... Bueno, de las B tenemos B1, B2, B3 y B9, que es el ácido fólico, vitamina C, vitamina E, vitamina K y nada más de vitaminas. Ahora es de, iba a decir de cereales, no, de minerales. De minerales tenemos potasio, calcio, magnesio, hierro, fósforo, zinc, manganeso, selenio, silicio y cobre. Nada más tantitos minerales. Ahora, como tenemos garbanzo, que es leguminosa, y avena, que es cereal, tenemos proteínas completas. Esto quiere decir que tenemos los 9 aminoácidos esenciales. En sus niveles óptimos quiere decir que tenemos proteína de alto valor biológico. O sea, que tenemos unas albóndigas súper, súper sanas. Aparte, tenemos fibra, cosa que no tienen los productos de origen animal. Unas albóndigas de origen animal no tienen fibra, que son buenas para nuestro sistema digestivo y sistema circulatorio. Así es que por eso, y muchas cosas más, les recomendamos comer estas, porque aparte, bueno, si olvidáramos eso un poquito y nos dedicamos nada más a la parte de lo rico, están deliciosas. Si nos vamos nada más por el sabor, están exquisitas. Así es que háganlas en casa, se las súper recomendamos. Háganlas y mándenos fotos de sus ricas albóndigas. Mira, 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 mira. Sí, sí. Es que es una albóndiga, ve. Claro. Me cae que es una albóndiga. Yo hace muchísimo que no como albóndigas ya de producto de animal, pero recuerdo, recuerdo. Mi mente así recuerda el sabor, si los sabores se recuerdan, ¿no? Sí. Pues es, digamos, parecido, pero más rico. De verdad que es más rico. Aparte, sabes que es mucho más sano y que no hay crueldad en esto. No hay crueldad, entonces sabe más rico. Te sabe el triple de rico. Bueno, querida familia, ya saben, antes de acabarme mi albóndiguilla, los invito a que se suscriban. Denle click a la campanita que aparece aquí, pero aquí es la que está allá abajo. Esa campanita, al darle click, les van a enviar las notificaciones de los videos que subimos todos los lunes y todos los viernes en este canal. Bueno, revisen todas las recetas. Tenemos más de 400. Compartan los videos con todas las personas que quieran llevar una alimentación más saludable. Y que nos comenten todos, ¿verdad, madre? Claro que sí. Nos vemos en la próxima videoreceta. Bye. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer estas ricas albóndigas de berenjena, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Ahí van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles como la que hoy me acompañaron a hacer. Así que los esperamos. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse.